Despierto y rasgueando mientras los cirujanos le implantan un marcapasos en su cerebro. Brad Carter es actor y músico. Una cara familiar en Hollywood que ha aparecido en comerciales y series de televisión, incluyendo CSI Nueva York. Pero en 2006 los temblores en sus manos empezaron a dificultar que tocara la guitarra. Y cuando los fármacos que le prescribieron no funcionaron, le ofrecieron cirugía. Mi música es muy importante para mí, así que espero que esto me permita tocar la guitarra. Yo punteo con los dedos y quiero grabar, quiero dar conciertos en vivo otra vez. Así que espero que hoy me ayuden a solucionar esto. Durante la cirugía ponemos marcapasos en una zona específica del cerebro y mantenemos al paciente despierto para asegurarnos de que estamos en el lugar correcto donde podemos eliminar los temblores. Brad Carter es el primer paciente que toca en el Centro Médico de Los Ángeles durante una intervención. Además, hizo público el video de la cirugía y tuiteó en vivo para marcar el hito. Me preguntó si podía llevar la guitarra a la sala y ver si esta estimulación es más efectiva. Fue algo único porque no lo habíamos hecho antes. El doctor asegura que ya se puede ver una gran mejoría en los síntomas de Brad. El implante no curará su Parkinson, pero enviará impulsos para controlar los temblores. Y esto es música para sus oídos.